Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, esto es un unboxing. Pero de hecho, este va a ser el unboxing más especial que van a encontrar en mi canal, porque este unboxing viene gracias a todos ustedes. Sí, así es. Gracias a todos ustedes. Es que YouTube por fin me mandó un obsequio. Bueno, ya saben que es el obsequio, lo tienen bien escrito en el título del video. Pero para aquellas personas que me preguntaban cuándo iba a ser el unboxing de la placa que da YouTube por llegar a 100.000 suscriptores, bueno, aquí ya la tengo. Dice, frágil. Aún no le he abierto. Muchos de mis amigos ya me estaban pidiendo que lo abra y les enseñe cómo es la placa. Pero no, no quise hacerlo hasta que grabara este video para que sean ustedes los primeros que junto conmigo veamos que es todo lo que nos ha mandado YouTube en esta caja. Así que no hay que hablar tanto, ya esperamos esto de una buena vez. Para aquellas personas que están preguntando de dónde me lo han mandado, no sé si alcanzarán a verlo, pero lo mandaron desde Chicago. Y me demoró en llegar exactamente un mes desde que lo pedí. Entonces les vuelvo a decir que estoy muy feliz, muy contento, muy alegre, aunque es lo mismo creo. Pero estoy sobre todo muy, muy agradecido por ustedes, ¿no? Por que sin ustedes yo no tendría esta caja entre mis manos en este momento. Y creo que voy a cambiar la posición de la cámara porque donde está ahora no lo van a poder ver con mucho detalle. Voy a poner la cámara donde normalmente la pongo cuando hago mis revisiones de las figuras de acción, ¿ok? Para que lo puedan ver mejor sobre todo. Y bien amigos, me parece que aquí ver con más detalle y seguir de la mejor manera este unboxing del botón de plata que nos mandó YouTube es un obsequio. Pero más que un obsequio de YouTube, para mí es un obsequio de ustedes, ¿no? Ya que ustedes son los que han hecho posible que yo tenga esto en mis manos, como ya les dije al empezar el video. Perfecto amigos, ya no queda mucho para terminar de descubrir nuestra recompensa. ¡Tarán! ¡Oh! ¿Qué es esto? Es, bueno, algo que nos ha escrito YouTube. Dice, está en español, es lo bueno. Bueno, estimado creador, acabas de lograr algo que muy pocos creadores de YouTube pueden hacer. Alcanzaste la sorprendente cantidad de 8000, ah no, de 100.000 suscriptores en tu canal. Sabemos que los números en YouTube pueden crecer mucho, pero esperamos que no olvides el significado de este acontecimiento de 6 dígitos. Todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus videos, se sintieron inspiradas, desafiadas o entretenidas. Lograste esto con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido del humor. ¡Ay! ¡Eso lo dudo! Nadie puede arrebatarte tu éxito. Nos gustaría reconocer tu gran esfuerzo con este botón plateado de reproducción, un pequeño símbolo de nuestro aprecio y respeto. Eso me parece perfecto amigos. Sabemos que no estás aquí para obtener recompensas. Lo haces porque tienes ganas de crecer y disfrutar y porque encontraste un público al que le importas. Estoy a punto de llorar con esto. No podemos esperar para ver tus próximas creaciones. Un millón de suscriptores pueden parecer una meta ambiciosa en este momento, pero estás más cerca de lo que crees y estamos apoyándote. ¡Felicitaciones creador! ¡Atentamente! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es su nombre? Susan Wauksiki, CEO YouTube. ¡Wow! ¡Genial! Una felicitación de YouTube por haber llegado y sobrepasado los 100.000 suscriptores. Voy a guardar esto como algo muy especial, pero lo que realmente es especial es lo que tenemos aquí y es algo que ya quieren verlo, ¿verdad? Y bien amigos, ahora sí saquemos esta última cosa que es lo que está cubriendo nuestra recompensa. ¿Ah? ¿Qué? Su nivel de hermosura es de más de 8.000. Aquí está el hermoso botón de plata. Y aquí me veo yo también. Pero aquí más abajo dice... YouTube, Eddie Logan. ¡Congratulations por haber superado los 100.000 suscriptores! Esto se mira realmente sorprendente. Nunca pensé que podría llegar a tener esto. Estoy muy, muy emocionado y muy agradecido con todos ustedes, la verdad. Y más que un obsequio o un regalo de YouTube para mí, este es un regalo de todos ustedes hacia mi persona. Porque sin ustedes, como ya les dije, yo jamás hubiera tenido algo tan bonito como esto. Voy a sacarle de su bolsa para que lo puedan ver mucho mejor todavía, ya que tiene una bolsa que no lo deja apreciar muy bien. Ah no amigos, fuera de su bolsa esto se ve mucho, pero mucho más sorprendente aún. Pero creo que tengo que ponerlo junto. Junto a la gran leyenda amarilla y al príncipe Vegeta. Así es amigos, y bueno, aquí tenemos a nuestros dos caballos del canal, Vegeta Vegeta y el gran Homero Simpson. Junto al botón de placa que nos mandó YouTube. Así que con esta imagen vamos a terminar y despedir el video sin antes volver. Agradecer a todos y cada uno de ustedes, ya que pues estoy muy contento de haber llegado y superado a los 100.000 suscriptores. Como les dije, nunca pensé que iba a llegar a tener esta placa. De hecho, no he visto ningún unboxing de ningún otro YouTuber. Así que desconocía totalmente qué es y cómo se veía la placa, ¿no? En video quiero decir, porque en foto en Google sí la he visto una que otra vez. Pero está más bonita de lo que me esperaba. Así que hasta aquí va a llegar este video. Este fue el unboxing que tanto me estaban preguntando. Si me van a mandar la placa o no, pues sí, ya me dieron, ya la tengo. Y aquí está el video que ustedes se merecen. Eddie Logan y sus caballos compartiendo el regalo que nos mandó YouTube. Entonces, hasta aquí va a llegar este video. Espero que les haya gustado. No olviden que pueden compartir este video con sus amigos para que más gente se siga uniendo a este canal. Y sigamos aumentando mucho más nuestro nivel de pelea, insectos. Y bueno, ahora sí me despido. Cuídense mucho. Y ya nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Ay, y ahora festejaré tomando muchas cervezas, Dove. Oh. Ay, y ahora festejaré tomando muchas cervezas. Eddie Logan, de Perú, desde Guatemala. Ahora vamos, dos, dos.